Le va a pegar a Ortega, está Maxi Caire, que es tomado por Pozo, vino el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tigre! El León había zafado de un potencial penal, después a partir de Ledesma, de la caída de Subaya, pero no pudo, Lino y Llano, la tiene que ir a buscar al medio con un buen cabezazo del lateral izquierdo, Lino, ahora el Tigre, sí, golea Real Santa Cruz, por tres tanto contra cero. Bueno, hablábamos de los buenos reflejos del portero Ledesma, aquí me parece que se queda mucho sobre su línea, no alcanzan a cerrar ni Ruano ni Brian López y por el medio aparece Daniel Jonathan Lino para marcar su primer gol como profesional en su carrera como futbolista, lo hace enfrentando a Real Santa Cruz Colón.